Buenos días, mi nombre es José Diego Beltrán Dorta, soy coordinador de auditoría energética de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación. Quiero agradecerles a todos la presencia aquí hoy, creo que en un hecho que no tiene precedentes en la isla de La Palma y en el resto de islas, como es la sesión de siete cubiertas de la Consejería de Educación a una comunidad energética como es Energía Bonita. A los cuales le quiero agradecer públicamente la insistencia y el haber creído en este proyecto para que saliese. También quiero agradecer a la Consejería de Transición, que sabemos que siempre están ahí ayudándonos, al consejero, director de Energía. También quiero agradecer al consejero de Educación, que siempre pone a disposición de las unidades de sus servicios todos los recursos disponibles para que todos los proyectos salgan adelante. Agradecer al alcalde, directora insular, directores y directoras de centro. Y quiero, no debo ni puedo dejar pasar la ocasión para agradecer personalmente al que yo considero el padrino de este proyecto. Una persona que se le presentó el proyecto hace un año, no había precedentes del proyecto y decidió tirar para adelante. Buscar en todos los servicios una vía para que este proyecto se hiciera una realidad, creyó en él y hoy en día, hoy, a día de hoy, es una realidad. Gracias, en gran parte, al que es nuestro director general de Infraestructura y Equipamientos, Iván González, al que le quiero agradecer públicamente, porque gracias a él, este proyecto hoy es una realidad. Hablando de la parte técnica, son siete centros educativos, Elías Lasbreñas, Elías Cándido Marante Expósito, José María Pérez Pulido, Alonso Pérez Díaz, el CEO de Barlovento, CEO Tijarafe y CEO Juan XXIII. Tenemos una potencia instalada en cada centro de en torno a unos 100 kilovatios en algunos, en otros nos quedamos con 55 kilovatios y en otros con 30 y con 25, debido a que la empresa distribuidora, debido a las instalaciones, no nos dan los puntos de conexión que inicialmente quería energía bonita, que eran los 100 kilovatios en todos los centros educativos. Estimamos una producción media anual de los siete centros educativos de en torno a unos 176 megavatios. Para hacernos una idea, esa producción de energía nos vendría a cubrir el consumo anual total de en torno a unos 250 viviendas, para poner en contexto la producción de energía que vamos a tener. Hemos recibido, a través de las negociaciones que hemos tenido con Energía Bonita, un canon de un 15% que se quedará en los centros educativos para compensar la factura eléctrica y las instalaciones las realizará totalmente la comunidad energética. A raíz de las instalaciones, desde el punto de vista técnico, también le solicitamos la monitorización de estas instalaciones, acceso y consumo y producciones, ya que para nosotros es muy importante, porque son datos que nos ayudan a planificar la eficiencia energética a futuro de los centros educativos, con lo que esta Dirección General tiene muy claro, mejorar la eficiencia energética de los centros educativos. Comentar también que estamos trabajando con otros tres expedientes, junto con la Consejería de Transiciones Ecológicas, en toda Canarias, de unos 48 centros educativos, en los que estamos haciendo por fase diferentes instalaciones, y que está comprendido que a finales de 2026 estén realizadas todas las instalaciones. Gracias. Presidenta de Energía Bonita, Comunidad Energética de La Palma, y quería empezar por agradecer este esfuerzo enorme que se ha hecho para ser un proyecto realmente pionero, ya no solamente en la isla, sino a nivel autonómico, ya hasta a nivel español y europeo. Hay mucha gente que nos está preguntando en todos los niveles esto que se está haciendo, porque no solamente estamos poniendo un esfuerzo en hacer un cambio, una transición energética a energías renovables, sino que estamos a la vez democratizando la energía y haciendo llegar la energía a todas las personas alrededor que viven en esta isla. Desde personas vulnerables, porque ahora mismo tenemos un enorme problema, muchos retos encima, tenemos desde el problema del cambio climático, que es una gran urgencia, al problema de pobreza energética, que en esta isla es enorme. Entonces, desde la ciudadanía y conjuntamente con las administraciones y con todos los actores, a la vez que celebramos este momento también nos pedimos celeridad, y que tanto la distribuidora y que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, porque tenemos muy pocos años para hacer mucho trabajo, pero aquí estamos con muchísima ilusión porque este proyecto realmente lo tenemos muy cerca al corazón, porque realmente yo creo que es un momento histórico hoy. Así que muchas gracias a todo el mundo. Mi nombre es Iván González Carro, soy director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Lo que presentamos hoy aquí es un acuerdo pionero entre el Gobierno de Canarias y una comunidad energética, concretamente Energía Bonita en la isla de La Palma, por la que se cede en la cubierta de siete centros educativos, institutos de educación secundaria y centros de educación obligatoria, competencia de nuestra comunidad autónoma, en la que se van a instalar placas fotovoltaicas y se van a ver beneficiados todas las personas o todos los agentes que intervienen en esta actuación. Por un lado, los centros educativos van a recibir un 15% de esa producción, por lo que van a ser centros eficientes energéticamente. Por otro lado, los socios de la comunidad energética van a verse beneficiados, por supuesto, por la producción que lleven a cabo estas instalaciones. Y luego hay una novedad muy importante, quizás una de las cuestiones que más nos gustan de este acuerdo, y es que las familias vulnerables que se encuentren a dos kilómetros a la redonda de estos centros educativos también se verán beneficiadas. Esto se encuadra dentro de ese objetivo estratégico que tiene la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, de alcanzar un 8% de sus centros educativos con instalación de placas fotovoltaicas, centros eficientes energéticamente. Con la instalación que vamos a hacer en la isla de La Palma, más otros tres expedientes que estamos llevando a cabo desde la Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento, serían un total de 55 centros en Canarias que se verán beneficiados con estas instalaciones de placas fotovoltaicas. Hay que nombrar sin ninguna duda y hay que agradecer la colaboración que estamos teniendo muy intensa con la Consejería de Transición Ecológica y Energía, con la que estamos colaborando para llevar a cabo estos tres expedientes que van a ser de los centros educativos de Canarias, pues centros más eficientes energéticamente y sin ninguna duda, como decía antes también el consejero, pues vamos a reducir el consumo o reducir el precio que se paga por parte del Gobierno de Canarias en la factura eléctrica. ¿Cuál es la inversión que se va a realizar en estos siete centros educativos? En estos siete centros educativos, uno de los beneficios también más llamativos que va a tener el Gobierno de Canarias es que le va a salir cero euros, es decir, lo que estábamos presentando hoy aquí va a ser subvencionado por fondos MRR de la Unión Europea que va a recibir la comunidad energética. Nosotros simplemente desde el Gobierno de Canarias lo que estamos haciendo es cederle la cubierta de estos centros y serán ellos los encargados de instalar las placas fotovoltaicas. Sí es verdad que en el resto de los 48 centros que llevaremos a cabo a través de una licitación pública sí tienen un coste, que también serán financiados por la Unión Europea, superior a los 3 millones. Si no recuerdo mal, 3.500.000 euros aproximadamente. Gracias. Bueno, creo que hoy es un día bonito porque La Palma vuelve a ser pionera, como lo fue al ser una de las primeras ciudades canarias en tener luz eléctrica. Y hoy estamos hablando de que está siendo una de las primeras islas en las que las comunidades energéticas pues toman la voz, en este caso Energía Bonita, que le agradezco su esfuerzo, su constancia, que es clave para que hoy estemos aquí en avanzar, también por la descarbonización de la isla La Palma, que es una de las islas que mayor necesidad tiene también en esa penetración de energías renovables que tanto tratamos desde nuestra consejería. El apoyo desde Transición Ecológica y Energía es total. Agradecer, por supuesto, al consejero de Educación, Poli Suárez, el entendimiento, el tener siempre una opción, una alternativa para conjuntamente afrontar. En el caso de la isla La Palma, la totalidad de los centros dependientes de la consejería afrontarán la instalación de placas solares y, bueno, en el resto de islas, como decía el director general, en total en torno a 46 centros, con una inversión que haremos desde la Consejería de Transición Ecológica que supera los 3,5 millones de euros. Tenemos una obsesión por parte de Transición Ecológica y Energía que es la descarbonización de esta tierra. Y estos acuerdos vienen a ahondar en ello y también hechos como la modificación de la Ley de Cambio Climático que posibilita y facilita la instalación de fotovoltaica en espacios antropizados, que es una de las claves que teníamos por delante. Uno de los problemas que se encontraban promotores, vecinos, a la hora de instalar fotovoltaica cuando chocaban con la política, la planificación y los planes urbanísticos de muchos ayuntamientos. Esta ley viene a modificar eso, viene a facilitar. Viene que a través de una declaración previa, responsable, se puedan instalar automáticamente y creo que es positivo y positivo estar hoy aquí anunciando este gran acuerdo con Energía Bonita y también que todos los centros de educación secundaria de la isla de La Palma contarán con fotovoltaica en sus cubiertas y seguimos avanzando en la descarbonización de esta tierra.